Cada vez estamos más cerca de la temporada 20 y entre más nos acercamos es completamente normal que poco a poco vayan saliendo también nuevas filtraciones. Hace poco hablamos del skin prestigio para Octane y su recolor de reliquia, el próximo pase de batalla que de hecho nos tiene bastante confundidos y posiblemente una nueva leyenda que debería llegar en la próxima temporada y en su defecto podría llegar un rework para alguna leyenda. Esta ocasión toca hablar de nuevas filtraciones que han salido sobre la próxima arma que se supone debería de llegar en la próxima temporada también. Primero que nada deben de entender que hay algunas armas que por así decirlo ya estaban listas desde hace algunas temporadas pero por alguna extraña razón no las liberan. Algo así empezó a pasar desde que iban a liberar a la Nemesis. Por primera vez esta arma se filtró en un tráiler de la temporada 10, ya más adelante se volvió a filtrar en muchas ocasiones. Sin embargo desde la primera vez que supimos de esta arma pasaron 6 temporadas para que oficialmente llegara el juego. Hace un tiempo hubo una gran cantidad de filtraciones en donde salieron tanto nuevas leyendas que algunas de ellas ya salieron y también nuevas armas que bueno de esas solo la Nemesis ha llegado. Armas como el Scorpion C80, Maelstorm, Gemini y Fnatic fueron armas que se filtraron y hasta ahora no han llegado. Ya hemos hablado de otras armas como una supuesta escopeta de flechas, un concepto de arma que jamás llegó a Apex Mobile y posiblemente quieran agregar a la versión original de Apex llamada Overload. Y bueno, así nos podemos seguir. Según Tord and Smash recientemente ha revelado que algunas de sus fuentes le han informado que la próxima arma que podría llegar a Apex Legends es la Fanat. Y esto yo sé a muchos de ustedes a lo mejor ya los podría tener hartos, imagínense a mí como creador de contenido porque ya va filtrándose así aproximadamente dos temporadas y no estoy mal desde la temporada 17. Pero les recuerdo que así fue igual con la Nemesis desde la temporada 13. Entonces bueno, puede que la próxima temporada número 20 ya sea la buena. Lo único malo según Tord and Smash es que una de las características especiales de esta arma no va a llegar. Y es lo de las armas duales. Supuestamente este cambio es para equilibrar la recarga de energía de esta nueva pistola. Porque sí, otra de sus características especiales es que se puede sobrecargar para hacer mucho más daño. Pero tengan en cuenta lo siguiente, si el daño de una de estas cargada es peligroso, imagínense el de dos al mismo tiempo. Esta es una de las razones del por qué estas armas han tardado tanto en salir. En la actualidad ya sabemos que Respawn planea reducir el número de leyendas y aumentar el número o de armas o de modificadores de las mismas. Con el actual evento de Final Fantasy nos demostraron diferentes cosas. Cinco diferentes y nuevos modificadores de armas sí pueden cambiar el rumbo de las partidas. No solo eso, también las hacen más entretenidas y divertidas. Ya depende de cada quien elegir nuestros modificadores favoritos. Las armas míticas definitivamente deben de estar rotas, es decir, las épocas doradas de la Graver. Voy de acuerdo con que la Buster Sword está un poco rota, pero al tratarse de un evento creo que es completamente permisible. Ya se verá cómo llegan estas nuevas pistolas y si es que para empezar llegan para la próxima temporada. En mi opinión, las armas duales podrían ocuparse en otras armas como la P-2020, la Mozambique y la R-45, no obligatoriamente con estas. Así que háganme saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentario. También en la descripción pueden encontrar todas mis redes sociales si gustan seguirme en alguna, entre ellas la tienda oficial del canal. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.